que tenemos en vertical y las unimos con las otras tres que tenemos en vertical quitándolas del medio, es decir, quitando a Jin, a Suga y a la lámpara tenemos lo siguiente Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial Estamos aquí con la camiseta de Sisi Hit Entertainment La mejor compañía de todas, confía en esta compañía para que te resuelva todas las teorías que se te expongan en la vida No te preocupes porque esta compañía va a suplir cada alimento para cada uno de vosotros para que no paséis hambre con las teorías Sí, me ha salido eso muy comercial en plan, si tuviese que vender lo que es mi empresa Uff, madre mía, creo que no la compraría nadie Madre mía, si sube, pero cuánto tiempo lleva sin subir vídeos de teorías y yo os respondo en un momento, echadle la culpa a Big Hit Big Hit ya, pues como que está un poco inactivo, van sacando cosas como las que hemos visto ahora que no sé si tendrán teorías o si lo tendrán o simplemente está hecho a propósito y es como Pero hermano, pero esto, pero, 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 ¿esto qué es? ¿Me lo explicas, por favor? Igualmente lo vamos a, lo vamos a analizar y tal y vamos a darle pues un significado posible No lo sé, wakari más en desquedo, de verdad que es que, de verdad es que no sé lo que me pasa llevo dos cafés y estoy como muy, muy, muy alterado y, y, y tengo que crear un montón de vídeos y tengo que quitar como 80.000 vídeos porque me voy de viaje y, y me va a dar algo, me va a dar algo Que no me enruyo mucho más, vamos a ir directamente al grano Vamos a analizar las fotos que han salido que si no sabéis qué fotos son, pues las veréis en pantalla, son estas fotos, ¿vale? Que si veis, es un poco raro, ¿no? Porque cuando las veis desde la perspectiva de Instagram, en plan, eh, todas las fotos subidas en plan, en la feed, veis que hacen una forma rara forman una palabra en coreano y esa palabra lo que significa y tal pues lo vamos a analizar en este vídeo que creo que va a durar bastante poco pero bueno, teorías es igual a vida es igual a alimento, es igual a life entonces, pues vamos a traer aunque tenga una pizca de teorías pues igualmente lo vamos a traer en el canal y también porque no quería dejaros pues este fin de semana sin vídeos y que menos que, pues dejaros con un vídeo pequeño entre comillas, de teorías así que vayan, que ya está, no me enrodo más ponga el vídeo, hermano Como todos sabemos y no es que yo o las personas que hacemos teorías estemos locas que puede ser también no lo vamos a descartar Todos sabemos que BigHit barra BTS lanzan teorías, lanzan pistas y casi todo está relacionado a algo y creo que las fotos que han subido hace poco y estamos viendo en pantalla no son menos y que seguro tienen teoría En primer lugar, hace unos días fue el quinto aniversario de BTS 5 años de mucho trabajo de pasar por muchas dificultades sangre, sudor y lágrimas nunca mejor dicho pasaron por cosas que quizás ni siquiera nos las imaginamos como siempre he dicho no he podido estar desde el principio pero estaré hasta el final lo juro De alguna manera yo ahora les pertenezco por ayudarme a superar barreras y por supuesto a quererme a mí mismo Pero bueno, siguiendo con el tema de las teorías hace poco se publicaron estas fotos que vemos en pantalla cosa bastante curiosa porque si las vemos cada una es cierto que son extrañas porque es como que es una foto dentro de otra foto salvo que la de detrás está en blanco y negro y las otras están a color y no solo eso sino que viéndolas desde la feed de Instagram de BigHit que fue donde se publicaron podemos ver que detrás de cada foto hay una especie de líneas amarillas que forman una palabra en coreano esa palabra parece ser que es la palabra hoy sin más lo curioso es que la foto de en medio es la foto de una lámpara cosa bastante curiosa también es que justo en esa foto tenemos como dos nueves al revés y lo primero que se me vino a la cabeza fue algo relacionado con el yin y el yang tenemos la palabra hoy que está en amarillo y luego la palabra de al lado es la misma pero solo que está con trazado amarillo estas fotos pueden significar y es lo que creo yo las fotos en blanco y negro que hay por detrás quizás de alguna manera puede que haga referencia o puede que represente a ellos mismos pero tristes sin embargo después en la parte que va a color puede que represente a ellos mismos pero felices y si lo ligamos al yin y el yang lo malo y lo bueno creo que tendría algo de sentido es lo único que consigo hallarle así a simple vista y quizás con la palabra hoy quieran decir que lo importante es el hoy no el pasado ni el futuro sino lo que hagas hoy es lo que decidirá lo que pasará mañana y es una cosa que tiene bastante sentido si lo asimilamos con BTS y Big Hit y si analizamos esta foto más detenidamente podemos ver varias cosas interesantes un cartel que dice Danger es decir peligro y luego una cosa que es más importante todavía tenemos la tarta de J-Hope la tarta que tenía J-Hope en los Highlight Reel de Love Yourself y en el teaser de Fake Love me llama la atención que solamente el objeto de J-Hope esté presente en esta imagen la lámpara sé que también hacía referencia a algo pero no recuerdo exactamente a qué y me da rabia de verdad que me da muchísima rabia no acordarme puede que las fotos representen el estado en el que están ahora mismo o que quizás ahora todos se han dado cuenta de que están en una falsa felicidad que es momentánea esto es referente al mundo de las teorías no a la realidad he de decir también sé que es un poco descabellado decir lo que he dicho que tenga que ver algo con el Jin y el Yang pero es algo que se me vino a la cabeza esto también es bastante interesante si tomamos las tres primeras fotos que tenemos en vertical y las unimos con las otras tres que tenemos en vertical quitándolas del medio es decir quitando a Jin a Suga y a la lámpara tenemos lo siguiente seguimos formando la palabra en coreano hoy es decir estando Suga y Jin en medio o no seguimos teniendo la palabra hoy y eso sí que es bastante curioso así que bueno eso es todo lo que tengo por ahora lo único que quizás recalcaría pero sin estar muy seguro es lo siguiente si está hecho a propósito para descartar a Jin de las fotos a la lámpara y a Suga no sé si es que pueda dar a entender que en Epiphany que es lo que queda por salir pase algo con Suga para bien o para mal repito en el caso de que esto tenga sentido que no lo sé simplemente estoy exponiendo lo que tengo dentro de mi cabeza así que todo esto es bastante curioso bastante interesante y sobre todo intrigante sobre todo la foto en la que podemos ver que el objeto de felicidad de J-Hope aparece en las fotos y es bastante curioso porque si recordamos pues cada uno tiene un objeto en este caso pues el de J-Hope era el objeto que le daba felicidad pues era la tarta y es lo único que vemos en la foto así que me despido espero que os haya gustado un like se agradece si te suscribes al canal mucho mejor y nos vemos en los siguientes vídeos probablemente mañana haya un vídeo de Blackpink a la reacción y probablemente pues el domingo no sé si tendré algo pero bueno ya sabéis que estoy de viaje y he intentado dejar varios vídeos preparados así que seguidme en mis redes sociales si queréis ver mi aventura por Madrid durante los tres días que estaré y ya está me despido Kamsanida y Añon vivan las teorías teorías es igual a vida no te digo nada pero te lo digo todo ¡Suscríbete al canal!